Están rindiendo los últimos 11 participantes del curso de equipos autopropulsados, o sea las máquinas que van a trabajar en la renovación de vía. Ayer estuvieron rindiendo el primer tema, que es el escrito, y hoy es el segundo acá en la Sociedad de Ayudas Mutuas. De paso quiero agradecerle al señor Fermín Gutiérrez, que es el presidente, que nos ha prestado, nos ha facilitado el local ya desde el 5 de marzo. Venimos día a día acá remándola con los chicos, y bueno, hoy están rindiendo los últimos 11, y ya en este momento, a esta hora, ya van a ser las 12, ya han aprobado 5 participantes, vienen aprobando en forma secuencial, así que esperamos que los otros 6 sigan el mismo camino y aprueben todo, que esa es la idea. Ahora, ¿qué ha pasado con los anteriores que ya han aprobado? Los anteriores 3 han sido designados ya, 2 al obrador de Apolinario Sarabia, y 1 ha sido destinado provisoriamente a la localidad de Los Pirepintos, en Santiago del Estero, la misma empresa, UCSA, porque está finalizando la obra, y necesitaban urgente un personal autorizado, por eso fue el chico Salazar a esa zona, y después que termine el trabajo ahí, viene para esta zona. Son 3 sobre 1, ¿cuánto de cuánto que ya rindieron? 3 sobre 1, un total de aproximadamente 16, los otros que quedan, todavía no hay un inicio de obra, digamos, a full, y eso estamos esperando, seguramente en los próximos días ya lo van a convocar para ubicarlo en distintos lugares donde se trabaja la renovación. Entonces todavía no hay, digamos, no comenzó el fuerte de la obra, digamos. No comenzó esto, estuve reunido la semana pasada, cuando los chicos fueron a hacer la práctica de la máquina, con los jefes de obra de Apolinario Sarabia, y me dijeron que está, de alguna manera, digamos, trabándose un poco el inicio de la obra, por el tema de la prohibición de las piedras, o sea, el balasto que se llama, y algún que otro material, amende, que hay que poner a puesta a punto de algunas máquinas que están fallando, o sea, las máquinas del equipo autopropulsor, y es cuestión de día, nada más que hay que tener un poco de paciencia con la gente que ya ha aprobado, está dentro del circuito de conductores autorizados. Ya hace dos años que vienen esperando, unos días más, ya no es mucho, ¿no? Sí, que aprovechen estas pequeñas vacaciones, ¿no? Porque después va a ser a full, son tres años de trabajo, y después es una cuestión de ciclo de trabajo, y de producir, producir. ¿Cuánto tiempo? Y por tres años es la obra. ¿Ellos van a quedar en lo posible? Ellos van a quedar y tienen la posibilidad luego de pasar al Belgrano, o cualquier otra línea del ferrocarril, sea el San Martín, el Urquiza, o cualquier otra línea. O sea, son personal ya autorizado para manejar las máquinas.